Bienvenidos a la emisora de la Universidad de Cundinamarca, recuerden que ustedes nos escuchan a través de www.ucundinamarca.edu.co. Yo soy Daniela Molina y los estaré acompañando hoy para hablar acerca del VI Congreso Internacional de Ingeniería que se está llevando a cabo en el Auditorio Emilio Sierra de la sede Fusagasugá. Acerca de este congreso nos acompaña hoy el presidente de ACOPI, él es Carlos Costa Posada y su plenaria fue el ingeniero del futuro. Bienvenido presidente, ¿en qué consistió esta plenaria? Bueno pues el principal mensaje es que nosotros tenemos que prepararnos para lo que se conoce hoy como la Cuarta Revolución Industrial y esta Cuarta Revolución Industrial lo que llama es a que la mayoría de los procesos de toma de decisiones de la sociedad van a ser automáticos. Es procesos de decisión como por ejemplo el Waze. El Waze está decidiendo ahora cuál es la ruta que yo uso para conducir y eso hace que muchas de las decisiones del futuro se van a automatizar. Procesos como de bancarización, procesos, se viene muy seguramente el tema de los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos no van a requerir conductor y si juntamos vehículos autónomos con Waze y con Uber, por ejemplo, muy probablemente dentro de 10 años nosotros no vamos a necesitar ser dueños de vehículos. Es decir, nuestras viviendas no van a necesitar parqueaderos. Nosotros no vamos a tener por qué enredarnos en comprar un carro y pagar impuestos y pagar todo simplemente con un sistema de Uber va a venir un carro automáticamente y me va a recoger y ese carro no va a tener ni siquiera conductor. Entonces todo esto que se nos viene por delante llama a que los ingenieros que vamos a tener en el futuro tienen que prepararse para ser muy flexibles, para enfrentarse a cambios. La tecnología va a cambiar tan rápido que nuestros ingenieros necesitan, uno, tener muy claros sus fundamentos de ciencias básicas, la física, la química, el cálculo, porque esas cosas a pesar de que cambien la tecnología siguen vigentes y eso es un fundamento de todo. Segundo, van a tener que tener una mentalidad de ingenieros, ¿no? Los ingenieros, la forma de pensar de los ingenieros es clave. Una forma estructurada de descomponer las cosas en partes, de ver todo como un sistema, de poder modelar, de poder estructurar proyectos con etapas. Eso que define un ingeniero tiene que estar muy sólido ahí. Y por último, ellos van a tener también que tener la necesidad, la capacidad de aprender, de estar al día. Necesitamos ingenieros que les encante, que sean gomosos de la tecnología, de que todo lo nuevo que llega a ellos lo conocen, saben, que saben aprender por sí mismos, que no necesitan la educación de la universidad, porque lo que van a aprender hoy en la universidad no va a ser suficiente para dentro de cinco años. Entonces necesitamos personas que les emocione estar al día, que sean gomosos, que estén permanentemente actualizándose sin necesidad de ir a educación formal. Y esa habilidad de aprender por sí mismos es una de las habilidades que necesitamos en los ingenieros del futuro.